Hoy te contaré uno de los eventos más impactantes y conmovedores de la historia, la tragedia de los Andes. Un relato que desafía la supervivencia, la solidaridad y la capacidad humana de resistir ante lo imposible. En la década de 1970, un grupo de jóvenes rugbistas uruguayos viviría una odisea que cambiaría sus vidas para siempre. Todo comenzó con un viaje en avión que prometía ser una emocionante aventura. Hacia octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se dirigía a Chile. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas y errores de navegación llevaron a un fatídico accidente en la cordillera de los Andes. Tras el impacto, los sobrevivientes enfrentaron condiciones extremas, frío implacable, falta de alimentos y la certeza de estar perdidos en una región montañosa inhóspita. La lucha por la supervivencia los lleva a tomar decisiones impensables, incluida la práctica de comer carne humana para alimentarse. La historia nos confronta con preguntas éticas y morales que desafían nuestra comprensión. A pesar de las dificultades, la solidaridad y el compañerismo emergieron como héroes silenciosos en esta tragedia. Los sobrevivientes se apoyaron mutuamente encontrando fuerza en la unidad y la esperanza. Después de 72 días, algunos valientes sobrevivientes fueron rescatados. Su historia de lucha y perseverancia conmovió al mundo, pero también planteó preguntas sobre la naturaleza humana y hasta dónde es capaz de llegar para sobrevivir. La tragedia de los Andes es más que un relato de supervivencia, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la extraordinaria fortaleza que puede surgir en los momentos más oscuros. Sígueme para conocer más.